Soy chico malo Bien, hagámoslo bien ¡Ey, Loro! ¡Loro! ¡Loro! Para, para un poquito la canción, por favor ¿Qué pasa? Este... ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando, ¿qué demonios? Si estás grabando, ¿por qué no me llamaste? Te mandé como 10 mensajes de texto esta mañana preguntándote qué estabas haciendo Empezó a ser un poco extraño, así que dejé de leerlos ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos mensajes? Ah, bueno, te quería pedir un favorcito ¿Qué cosa? ¿En serio? Bueno, no importa, ¿estás grabando? ¡Oh, sí! Es Luka Luka Night Fever, ¿no? ¡Oh, sí, es cierto! Pues claro, este, déjame cantarlo ¿Eh? Pero en realidad es Chota Chota Night Fever No lo voy a cantar de la manera normal, estaba pensando en cantarlo de manera Chota Pero seguramente no es algo que puedas hacer, ¿o sí? Un momento, ¿de qué estás hablando? Ok, cálmate Yo soy un Chota estilo Kansai, ¿tú sabes? ¿Qué cosa? Un Chota, ya sabes, soy extremadamente Chota Yo... Este... ¿Qué? ¿Qué es un Chota? ¿Hablas en serio? Ajá Bien, Chota es algo así como sonar como un niño adorable Como un chico tratando de cantar como una chica, ¿tú sabes? Ya veo Así es como quiero cantar esta canción La verdad no te puse atención Te odio Bueno, hagámoslo Ok, genial Pero como no se me da bien esa canción, tú empiezala primero Oh, sí, todo bien Pero la canción comienza con la música ¿Te gustaría ponerla en marcha, Gerorin? Ok, ok A la cuenta de tres, ahí va Ok, ok Aquí vamos Adelante, por favor Tres Dios, qué lento Uno Soy chico ¿Qué? Soy chico malo ¿Pero qué demonios es eso? Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Demonios? ¡Uno, minuto, detente! ¿Qué? Por favor, no la arruines ¡No la arruino! Estoy empezando así que no la... Están las brasas de mi monito Son las mujeres de mi cielo azul ¿Y por qué te sientes hasta Si la noche está por empezar Volará a otra dimensión Pero siempre el movimiento Yo te invito a un nuevo mundo Baby, si estás mi sala Te conozco bien Gracias a tus canciones Te llamo, soy grande Hasta déjame todo a mí No necesitas nada Me tienes a mí Vamos a bailar Yo está, yo está, no te activa Sienta el ritmo y una mente especial Porque no lo estás, no es negativa Solo piensa en bailar Yo está, yo está, no te activa Que tú quieres ver y solo espera Y yo te enseño, pero por favor No me mires, soy chico malo Ok, creo que ya entendí ¿No entendiste esto bien? Sí ¿De verdad? Sí puede ser esto Bueno, es un short estilo Katsai Yo terminaré con eso Rápido de... Si no sabes, no te acusa por ahí Llama, grita, no demoraré Baby, yo te iré a besar Yo te enseñaré Lo que nadie la te enseñará Dame ya, vas a dejarme todo a mí Abre la puerta de la emoción Ven ya, vamos a bailar Chota, chota, no hay tu activa Te daré mi alma y te amigas también La vida es buena para todos No lo dudes otra vez Chota, chota, no hay tu activa Y baila y no ven Es lo único que haces ¡Ey, chicas, llegó! Ehm... Entonces, ¿qué piensas de esto? Bueno, pienso que si alguna vez intentas subir esto Te mataré mientras duermes Oh, bien, es mi turno Oye, espera Conozco bien Gracias a tus canciones Te llamo sin ver Conoceré todo de ti Conoceré lo que es la vida misma ¡Oye, espera! Chota, chota, no te afirma Mis latidos aceleran que te dice Estamos por ti, mi te pecera No me puedo contener Chota, chota, no hay tu activa Insaciable y golosa Te quiero así Porque el momento es ahora Eres mío ¡Oye, mi papá! Chota, chota, no hay tu activa Sienta el ritmo Y un momento en tu canto Que no avanzas lo negativo Solo piensas en bailar Chota, chota, no hay fever Y eso se venda y me solo espera Y yo te enseño Pero por favor No me mira Soy Chico Malo Ay, no puedo evitarlo Ya me estaba volviendo loco Ah, hey, Roro ¿Me estás escuchando? Roro Roro, voltea para acá Por el amor de Dios Tienes que gritar en cada canción Siempre termina de esta manera No, no es gritar Es normal Ya sabes Es el JK, JK Oh no, JK de nuevo Tan solo trata de decir el último Soy Chico Malo con voz tierna Ok, ok Será normal Soy Chico Malo Oh, sí ¿Qué era ese favor que me habías mencionado antes? Ah, ah, sí, sí Este, ah, bueno Es, esta cosita Uy, qué cosa, dime Préstame dinero Púdrete Entonces, tú primero púdrete Y tu mamá Jamás olvido de esto Buenas tardes, con permiso Quisiéramos agradecer a Kageneko Por sus maravillosos dibujos Y un agradecimiento especial Al tipo que dijo Calle en el ruido Ah, sí Dime dónde vive Tengo que arreglar unas cosas con él